Gracias por continuar con nosotros en Contacto Nocturno, le mandamos un saludo a Luis Mata que dice que se divierte mucho viendo el Contacto Nocturno, que se desvela, así que gracias Luis por estar ahí pendiente como siempre. Le doy la bienvenida y le agradezco mucho al director de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali, Francisco Javier Párez, gracias por estar aquí. No, gracias a ti Francisco por la invitación, un saludo a todo tu público. Oiga, platíquenos, ¿cómo está ahorita la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali en esta recta a la cierre de caja del quinto informe? Trabajando como siempre, las 24 horas del día, todos los días ahí tenemos una actividad muy intensa, como ya nos conocen aquí todos los mexicalenses a lo largo de los últimos 50 años que tenemos precisamente cumpliendo este año, 50 años de servicio para todos los mexicalenses. Y estamos al día en nuestras distintas zonas de trabajo en toda la ciudad, el Valle de San Felipe, trabajando para tratar de mantener un servicio, mejorar cada vez el nivel de servicio que tenemos para la comunidad, con nuestros servicios de agua potable, de drenaje y de saneamiento para todas las... Vi por ahí que andaban dos carritos piratas, que andaban haciendo de las suyas, ya los pusieron en su lugar. Todo eso pasa, todo eso pasa de repente ahí. Sí, ya parece que ya se tomó cartas en el asunto de evitar esa situación ahí, ¿no? Muy bien. Pero independientemente de eso, seguimos trabajando, Frecio, fíjate que estamos haciendo obra, ahorita estamos en plena ejecución de obra con los programas federalizados, con la Comisión Nacional del Agua, con recursos propios también estamos haciendo obra, rehabilitaciones de plantas de bombeo, hicimos por ejemplo tres obras, ahorita estamos en proceso de terminar tres obras, son pequeñas pero muy significativas para el público. Reparamos aquí en el campamento de la Comisión Nacional del Agua, recursos hidráulicos, aquí en la reforma, el fraccionamiento e irrigación que le llamamos, instalación viejísima de drenaje que tenían de cuando se construyó ese fraccionamiento en los años 60, 70, algo así, ya estaba ese drenaje ahí todo asolvado, se renovó completamente, una inversión no muy grande pero que resolvió un problema importante ahí para la comunidad. Añejo histórico. Luego reparamos allá, ahorita estamos reparando ahí en Infonavico Capá, también una línea de drenaje que está ya también colapsada, taponeada, la vamos a cambiar por material nuevo, plástico, en fin, así estamos atendiendo los distintos puntos que tenemos detectados como de problema, y además otra parte también importante Francisco, ya estamos viendo ahí nuestros equipos en Lázaro Cárdenas y en otros puntos de la ciudad desasolvando el drenaje, limpiando, limpiando para tratar de que el agua fluya de mejor manera en las tuberías y evitar pues olores, acumulaciones y levantar el nivel del drenaje. Ese es el trabajo, como te digo, de todos los días ahí. Por si se deja venir una lluvia de esas raras que luego, ¿verdad? Que ha estado chipichipi y no nos ha caído nada fuerte. Sí, pues ese es un trabajo que tenemos con mucha puntualidad ahí porque es necesario que las tuberías estén limpias para que puedan trabajar de mejor manera, ¿no? Ahora que van a andar los de arrepentimiento multando a los cochinones, me imagino que les va a aliviar un poco el trabajo, menos basura debe andar en la calle. Sí, sí, toda esa basura que vemos en las banquetas, en las calles, por producto del aire o de la barrida o el de la agüita que empujan ahí con la manguera, que está mal hacerlo, no hay que usar el agua para lavar las banquetas, pero desgraciadamente algunas personas lo hacen, pues va a ir acumulándose el agua precisamente ahí en las bocas de tormenta, en las rejillas estas que tenemos en las esquinas, que son para captar el agua de lluvia, se acumula la basura, se taponea y empiezan los problemas, de repente hay mucha gente que no ve eso, ¿no? Entonces los invitamos a todos para que mantengan, esa es la importancia de mantener limpio el frente de la casa, porque toda esa tierra ahí se acumula ahí en la alcantarilla, en la rejilla bluvial y nos causa muchos problemas. Muy bien, y en lo que se perfila para que el último año de la administración se haga por parte de la comisión, ¿qué nos dice? ¿Qué pendientes tienen? Estamos trabajando fuertemente en lo que son rehabilitaciones básicamente de nuestras instalaciones, debo decirte que en los últimos cuatro o cinco años se han invertido más de 300 millones de pesos en rehabilitaciones, las estaciones de bombeo que tenemos distribuidas en toda la ciudad hay que estarla renovando, porque también son instalaciones viejas de 20, 30, 40 años, ¿no? Y son instalaciones que trabajan, como te digo, 24 horas del día bombeando las aguas por nuestra ciudad y hay que estarla renovando, hemos invertido más de 300 millones de pesos en los últimos cuatro años, dado que el gobernador Kiko Vega está pendiente de buscar que se apliquen de la mejor manera los recursos en los puntos donde más se necesita, ¿no? Tenemos una instrucción directa de él y así estamos trabajando, ¿no? En ese tema estamos informando también que estamos también instalando unas tuberías de agua potable, reponiendo también algunos tubos viejos de agua potable que tenemos con problemas en toda la ciudad, ¿no? Estamos hablando de más de 60 millones de pesos entre agua potable, drenaje, en programas y en programas federalizados, pues más de 70 millones de pesos, ¿no? Muy bien, voy a hacer una pausa, regreso rapidito, cualquier duda, los teléfonos, usted los conoce bastante bien, continuamos. Gracias por continuar con nosotros en este contacto nocturno y bueno, pendientes, decíamos, de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali en esta recta final de administración, falta un año y pasado. Pues seguir con el programa, como te digo, de rehabilitación de nuestras instalaciones, estamos también planeando un proyecto importante para modificar las condiciones que tenemos en nuestra planta de tratamiento arenitas, que ya está teniendo algún problema de saturación de las aguas, los años pasan, se van incrementando las aguas que vamos utilizando, necesitamos hacer trabajo también para ampliarle la capacidad de esa planta, y en fin, tenemos un programa más o menos calendarizado de lo que son las reposiciones de esos equipos que te digo de bombeo generalmente, ¿no? ¿Y cómo se porta la gente con la Comisión, con el recibo del agua? ¿Se está poniendo al tiro ahí? Pues ese también es un trabajo de todos los días con nosotros, invitando a la gente ahorita, aprovechando tu pregunta, es invitar a la gente en este mes de julio y de agosto, tenemos la promoción del pago semestral, ya ves que al principio del año tenemos el pago anual, con el 12% y los porcentajes esos de descuento, ahora en los meses de julio y agosto ofrecemos un 7,5% de descuento, si va y paga su promedio de pago semestral, es una buena oportunidad también para el público, invitarlos, y por lo demás pues estar constantemente con ellos ofreciéndoles que pasen nuestras oficinas para que regularicen su situación con sus convenios, con sus pagos ahí, tenemos pago en línea, tenemos pago en cajeros, en fin, está abierta toda la posibilidad. Dicen por ahí que el que pregunta no se equivoca, ¿verdad? Así es. Digo, si traen dudas, mejor ir a preguntar allá. Sí, ahí directamente los vamos a atender, siempre los hemos atendido ahí, podemos resolver el problema ahí. Muy bien, muy bien, muchas gracias. Y bueno, cualquier otro tema, ¿nos queda un corte? Ah, bueno, pues entonces ya nada más queda despedir. Un mensaje final le pido, por favor. No, solo invitar a todos a que aprovechen la oportunidad, como te comento, del pago semestral, comentarles que nos ayuden con su pago, porque pues obviamente la CESPE vive de los ingresos que tenemos para mantener ese sistema, tenemos afortunadamente, no como en otras ciudades, tenemos el agua garantizada para Mexicali, entonces ocupamos el servicio y mantener todo ese gran equipo de personal y de equipo que se ocupa para mantener el sistema. Sí, una cosa es que llega el agua al río Coloreo, y otra cosa es que llega a tu casa. Salga la llave, sí, sí. Esa es otra. Entonces ahí, cada peso que nos pagan nos ayuda mucho para mantener esa calidad en el servicio. Muy bien, le agradezco mucho. Gracias a ti, Francisco. Gracias, director. Buenas noches. Gracias a usted que nos acompañó en este contacto nocturno. Le invito a que vaya a descansar y que se entere, ya sabe, mañana desde las 5 de la mañana, muy temprano, en el contacto matutino. Muy buenas noches, gracias. Adiós. Adiós. Adiós.